Música Cada 14 de enero se celebra una multitudinaria peregrinación en Venezuela para celebrar uno de los íconos religiosos más importantes del país y el mundo. El día de la Divina Pastora de Barquisimeto es dado Lara. Un párroco de Santa Rosa allá en Barquisimeto mandó a hacer a un gran escultor una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción y misteriosamente digamos no trajeron la imagen de la Inmaculada sino de la Divina Pastora. El párroco quiso devolverla pero fue un hecho como sobrenatural que cuando tomaron la imagen no la podían mover. Entonces ya se vio allí como un signo, fue como el primer signo. El párroco quiso dejarla allí entonces. Luego fue el terremoto de 1810 que sacudió tanto al país o a varias partes del país. La iglesia donde se venabraba esta hermosa imagen fue destruida totalmente quedando la imagen intacta. Luego hubo una pandemia a nivel nacional. Fueron como tres milagros asombrosos de la Divina Pastora. Hubo una gran pandemia a nivel nacional donde estaba muriendo muchísima gente y este párroco muy generosamente ofreció su vida, le pidió a la Virgen que él fuera el último que muriera de esa pandemia y que finalizara ese virus o ese brote y así fue. Luego de dichas manifestaciones, la Divina Pastora, quien se conoció desde el año 1713 en Sevilla, España, es venerada en Venezuela como la patrona de Barquisimeto, a quien se le realiza una de las procesiones más grandes del mundo. Prevalece en el país como una de las procesiones más gigantescas de Latinoamérica después de la Virgen de Guadalupe. Ya hoy por hoy estamos viendo más de tres millones de personas en una procesión aproximadamente de siete kilómetros y medio que sale desde Santa Rosa hasta la Catedral. Mañana 14 sale y estará hasta el sábado o domingo peregrinando por gran parte de Lara y allí se congregarán grandes personas del medio artístico, político, cultural. Arrastra a la Santísima Virgen en su invocación a todos los medios. El padre de la Iglesia, Jesús Buen Pastor, invitó a toda la comunidad del Estado de Aragua a las actividades a realizarse en la entidad en honor a la Divina Pastora. Maracay invita pues a todos los fieles que no pueden viajar a Barquisimeto, los invita mañana a una misa en el seminario, que sería como nuestra congregación diosesana. A las cuatro de la tarde hay una misa en el seminario María Madre de la Iglesia en la floresta y a las cinco vamos a salir en una procesión por vía al hospital rumbo al vaciar agua por todas las delicias. Allí estará en la Iglesia de Basaragua, luego pasará a San Isidro y allí terminará todo con una misa a las siete de la noche de avivamiento para terminar y será con broche de oro pues la actividad y la fiesta de la Santísima Virgen aquí en Maracay. De igual manera en la Iglesia Jesús Buen Pastor de la parroquia Caña de Azúcar se desarrollará para todos los feligreses una misa especial a partir de las seis y media de la tarde para honrar a la patrona de Barquisimeto. La Iglesia Jesús Buen Pastor de la Iglesia